Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a AUSEM, apoyamos tu proyecto de vida. Yo soy Mariana Rodríguez y bienvenidos a este programa. La verdad es que esto va a estar muy muy bueno. El día de hoy promete, tendremos varias secciones que ya les iré platicando a lo largo del programa. Por lo pronto nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como USEM TV. Ahí nos encuentran, nos buscan y por supuesto que vamos a estar en contacto con ustedes. También ya me autorizó el señor productor que me pueden seguir en mi Twitter, ¿no? Que lo puedo dar. Entonces es arroba rinconcito exa, arroba rinconcito exa y ahí les estoy pasando todos los datos de dónde vamos a estar, de que si fotos, que si locaciones y muchas cosas más. Para que nos sigan. Bueno, señoras y señores, pues comenzamos. ¿Les parece? Vámonos con Tai y con Fanny, que otra vez andan haciendo de las suyas. Yo les vi un poco cejones el día de hoy. Quiero preguntarles qué les pasa, pero vamos primero a la sección y regresamos. Así comenzamos el programa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tai Berrocal. Y yo soy Fanny Carrillo y el día de hoy les traemos la cápsula ¿Sabías qué? Obviamente con un tema buenísimo. ¿Quién no conoce de Frida Kahlo? Obviamente estoy hablando de la pintora mexicana más famosa de todos los tiempos y para eso nos dimos a la tarea de conocer un poquito más de su vida. Así es, así que pongan atención. Frida Kahlo nació en Coyoacán, Ciudad México, el 6 de julio de 1907 y sin duda alguna es una de las mejores pintoras y más originales de México y el mundo entero. Frida, a la edad de 18 años, sufrió un aparatoso accidente que la dejaría marcada para toda su vida. Pasó aproximadamente un año en la cama, recuperándose de rupturas en su columna vertebral, hombros y costilla, una pelvis astillada y daños en su pie. Sufrió más de 30 operaciones a lo largo de su vida y durante su convalescencia comenzó a pintar. Frida se destacaba por su imaginación en las pinturas principalmente autorretratos y naturalezas muertas. Eran algo ingenuas y llenas de colores y formas inspiradas en arte folclórico mexicano. A sus 22 años contrajo matrimonio con el muralista mexicano Diego Rivera, que era 20 años mayor que ella. Su relación tormentosa y apasionada sobrevivió a infidelidades, la presión de sus carreras, el divorcio y una segunda boda. Sufrí dos graves accidentes en mi vida, uno en el cual un train vía me arrolló y el segundo fue Diego. Durante su trayectoria, Frida realizó 200 pinturas, dibujos y esbozos relacionados con las experiencias de su vida, dolor físico y emocional y su turbulenta relación con Diego. Ella pintó 143 pinturas, 55 de las cuales son autorretratos. Cuando le preguntaban por qué pintaba tantos autorretratos, Frida contestaba, porque estoy sola tan a menudo, porque soy la persona que conozco mejor. Frida Kahlo murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954. No se realizó ninguna autopsia. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México y se cubrió su féretro con la bandera del Partido Comunista Mexicano, un hecho que a la prensa nacional criticó profundamente. Su cuerpo fue incinerado en el cementerio civil de Dolores y sus cenizas se conservan en la Casa Azul de Coyoacán, el lugar que también la vio nacer. Su último cuadro también se exhibe en el Museo Frida Kahlo. Se trata de un óleo sobre Amazonita que muestra varios cortes de sandías en tonos muy vivos. En uno de estos trozos y junto a su firma se puede leer, Viva la Vida, Coyoacán, 1954 México. Las últimas palabras en su diario fueron, Espero alegre la salida y espero no volver jamás. Y como podrán ver, Frida Kahlo tuvo una vida muy tormentosa y a la vez muy interesante. Así es, esperemos que les haya gustado esta cápsula y sobre todo les haya dejado un buen sabor de boca. Así que regresamos al estudio. La verdad es que estuvo muy interesante la cápsula de Tai y de Fanny, les mando un gran saludo y siempre hay que estar aprendiendo como siempre hay que estar estudiando. Hoy en día ya no hay pretexto y si quieren terminar la prepa o si quieren iniciar la prepa, la verdad es que en USEM les tenemos grandes promociones. Fíjense nada más, está la prepa cuatrimestral en dos años y también está la semestral en tres años. Y aparte, esta semana se pusieron guapos, se pusieron la del Puebla, por eso hay que estar viendo el programa para saber todas las promociones porque vamos a estar teniendo diferentes promociones durante cada semana. Bueno, resulta ser que a partir de ya, si hablas y si vas a inscribirte esta semana, te van a dar el 60% en la inscripción, 60% en la inscripción. Así que no lo piensen más, si tienen alguna duda, hablen, el teléfono es el 716-8000, se lo repito, 716-8000 o también nos pueden preguntar a través de las redes sociales, ya saben, USEM TV, ahí nos encuentra. Bueno, cambiando de tema, precisamente hablando de la institución, hay un pilar muy importante, te estoy hablando del licenciado Rogelio Barrios Mena, que nos va a platicar en esta entrevista algo muy importante de cómo se ha ido formando el USEM. Así que vamos a verlo y regresamos. Muy buenas tardes, queridos televidentes, yo soy Alejandra Bundiz, me encuentro el día de hoy con el licenciado Rogelio Barrios Mena, él es director de planeación de USEM. ¿Cómo te encuentras, Rogelio? Dale, muy bien, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Gracias a ti. ¿Podrías platicarnos un poco de cuál es la función principal del departamento de planeación de USEM? Bien, bueno, como tal departamento de planeación lo que nos enfocamos es en generar las directrices adecuadas para prever el desarrollo y el crecimiento en la institución en todo sentido, ¿no? Desde oferta educativa, nuevos planteles y básicamente es prever el crecimiento como tal. ¿Qué papel desempeñas en la dirección de planeación y cómo ha sido tu experiencia en este puesto? Bueno, ha sido una experiencia muy importante, muy trascendental desde el punto de vista personal y profesional. Te platico un poco, mi departamento se compone de diversas áreas y bueno, básicamente lo que yo hago es planear, dirigir, organizar y controlar ese departamento, ¿no? Hacemos un estudio, un análisis donde enfocamos varias variables y en función de ellas tomamos decisiones respecto al crecimiento y desarrollo de la propia institución. ¿Qué factores se toman en cuenta para decidir hacia dónde va USEM? Bien, como te digo, hay muchas variables que tomamos en cuenta para tomar una decisión respecto a dónde abrir, dónde crecer, qué nuevos programas ofrecer. Entonces, te puedo decir, son variables demográficas, variables socioeconómicas, variables de mucho tipo, ¿no? Pero al final del día, el resultado final es el que nos lleva a la toma de decisión de dónde vamos a ubicar la institución, en dónde vamos a aperturar, ¿no? Pero no me atrevería a enfocarme en una o dos variables, son muchas, como te digo, demográficas, poblacionales, socioeconómicas. Al día de hoy, ¿cuántos planteles hay de USEM, tanto locales como foráneos? Bueno, al día de hoy, ya aperturados, son 33 planteles, tanto locales como foráneos, son 33 planteles. ¿A qué crees que se deba al crecimiento tan acelerado de USEM, porque han sido 12 años y ha crecido inmensamente? Yo te diría que son muchas las variables que contribuyen a ese crecimiento, pero me voy a enfocar a sólo una, que es el cumplimiento exacto de nuestra misión, que reza de la siguiente manera, el cambiar vidas a través del estudio, es decir, a la ejecución perfecta de esa misión. ¿Podrías adelantarnos un poco de hacia dónde va y alguna exclusiva que nos puedas compartir? Tenemos previstas varias aperturas, te puedo decir que estamos muy enfocados en el centro de la República y sobre todo al norte como tal, y por ahí estamos ya generando un proyecto bien interesante hacia Centroamérica, que es el proyecto estrella del instituto para este año. ¿Algún consejo que quisieras darle a las personas emprendedoras que tienen algún proyecto o que están planeando tener algún proyecto? Yo creo que dos cosas para la gente emprendedora. La primera es soñar. Muy importante que la TV sea soñar porque cualquier proyecto comience de una idea, por muy complicada que sea. Y la segunda, que para mí es una parte sumamente importante y sustancial del emprendedor, que es el tema de la visión. El tema de la visión, es decir, que el emprendedor tiene que levantar su cabeza del bosque y ver más allá de lo que ve el de al lado, de lo que ve el competidor. Y esto sin duda les dará unos cuantos pasos delante de la gente que ha hablado. Yo con esas dos cosas me quedaría para el tema de emprendedurismo. Muy bien. Bueno, te agradecemos enormemente tu presencia el día de hoy. Te agradecemos también el hecho de lo que se ha logrado en USEM, lo que ha logrado la institución a lo largo de 12 años. Y pues, nuevamente, muchísimas gracias y les deseamos muchísimo éxito a todos en USEM. Muchas gracias a ti. Continuamos aquí en USEM, apoyamos su proyecto de vida. Y les quiero recomendar que se acerquen a USEM, a cualquier plantel. Son 13 y van a encontrar en cualquier parte de León, Guanajuato. Y ahí les va. Tienen diferentes promociones para que vayan y se acerquen y pregunten. Y para la gente que dice, oye, pues yo quiero una licenciatura, un doctorado, qué sé yo. Bueno, tienen más de 25 licenciaturas. Maestrías, doctorado, especialidades. Y por supuesto, si quieren saber más, síganos en las redes sociales USEM TV. Y en Twitter, arroba USEM TV. Y bueno, por supuesto, el teléfono 716-8000. Está bien fácil, 716-8000. Vámonos a la siguiente sección. Es nueva, se llama Celaba en Casa. Vamos a ver de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Romina Ibarra y te voy a presentar la sección Celaba en Casa. Y bueno, ¿qué vamos a ver en Celaba en Casa? Pues déjame decirte que vamos a hablar de los dichos que son tan sonados que tienen gran parte de verdad en nuestra sociedad. Y para empezar, el día de hoy el tema es En boca cerrada no entran moscas. Y para desarrollar más este tema, nos acompaña el licenciado Luis Fernando Rosas Márquez, el director de Desarrollo Integral de nuestra universidad. Licenciado, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Estamos muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, licenciado, ¿cuándo y en qué casos podríamos emplear este dicho? En boca cerrada no entran moscas. Pues esto tiene que ver cuando nos encontramos en medio de una discusión muy acalorada o en medio de un conflicto donde la situación está muy convulsionada, pues una de las partes tiene que aprender a callar. Básicamente es cómo nosotros guardar silencio para aprender a escuchar la otra parte cuando estamos en medio de una discusión o una pelea. Es necesario callar y hasta qué punto es saludable hacerlo. Sí, es muy saludable. De hecho, trae algunos beneficios para nuestro ser, para nuestro cuerpo, pero sobre todo en la misma plática. Aprendemos a callar cuando estamos muy alterados emocionalmente, cuando están descontroladas a veces nuestras emociones, nuestros pensamientos. El callar nos ayuda a que nuestro cerebro de una manera inteligente pueda ir procesando lo que estamos recibiendo de las demás personas en una discusión. ¿Qué debo hacer si una persona me está ofendiendo o lastimando verbalmente, licenciado? Sé que es difícil y se recomienda callar. Se recomienda callar porque una de las cosas que ocurre cuando yo estoy siendo agredido o siendo ofendido, a veces también yo quisiera responder de esa misma manera, pero eso lo que va a hacer es que va a aumentar más el conflicto, lo va a poner más complicado. Y puede salir de mi boca a veces palabras hirientes, palabras ofensivas hacia la persona y no hacia el problema, y eso puede complicar más la discusión. ¿Qué beneficios se obtienen al quedarme callada en medio de una discusión? Pues básicamente, Romina, yo veo tres beneficios que nos pueden a nosotros ayudar a poder aprender a callar. El primer beneficio tiene que ver con la oportunidad que le das a tu cerebro de oxigenarse. Es decir, cuando yo callo, estoy permitiendo que mi cuerpo pueda estar respirando profundamente, esa respiración sube a mi cerebro, el cerebro se oxigena. Y al estarse oxigenando, el cerebro tiene la oportunidad y la fluidez de ir procesando poco a poco los pensamientos, la información, todo lo que está recibiendo. Y es una manera también de enfocar al cerebro para lo que vaya a responder después. El segundo beneficio que vemos es que la persona puede, de manera muy atenta, poner atención a lo que la otra persona está tratando de decir, a lo que la persona está tratando de expresar a través de sus pensamientos, a través de sus sentimientos, a través de las acciones que están provocando el conflicto. Le da a uno la oportunidad y el beneficio de entender y de ponerse en los zapatos de la otra persona. Y el tercer beneficio que vemos es que podemos responder de una manera más acertada. Ya que tenemos la información, ya que tenemos todo acumulado, podemos nosotros responder de una manera más efectiva y así poder resolver el conflicto sin ningún problema. Y bueno, pues ya lo saben. Lo más recomendable es callar mientras que la otra persona da su punto de vista. nos dice su molestia y así, bueno, pues podremos llegar a una conclusión, pues como más afectiva, ¿no? Y bueno, licenciado, ¿qué me dice usted como para concluir este tema? En boca cerrada no entran moscas. Bueno, pues que hay tiempo para todo, incluyendo tiempo para callar, porque callar es de sabios. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Muchas gracias por asistir a nuestro programa. Y nos vemos la próxima semana. Y recuerda, en USEM apoyamos tu proyecto de vida. La verdad es que está muy padre esta sección de Luis Fernando. Él es director de desarrollo integral ahí en el USEM. Y para todos los que nos están viendo y no saben y no conocen los planteles del USEM, bueno, él da estas pláticas, estos talleres, tanto a los padres de familia como a los estudiantes para que estén en un rollo al 100%, tanto en lo emocional, para que puedan salir adelante de sus estudios. Y la verdad es que es un gran apoyo. Así que ya lo saben, una razón más por caír con nuestros amigos de USEM. Cambiando de tema, vámonos con Ale Abundis. Ella tiene la sección Ruta al Éxito, que la verdad es una de mis favoritas. Aquí está, vamos a verla. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Estamos el día de hoy en su programa USEM apoyamos su proyecto de vida TV, en la primer cápsula de lo que es Ruta al Éxito. En esta cápsula vamos a tener diferentes entrevistas con personas o ejemplos de vida que hemos tenido la fortuna de encontrar en nuestra institución. Mi nombre es Alejandra Bundis y el día de hoy me acompaña una alumna muy querida y bastante admirada por todos nosotros en la institución. Ella es Viridiana Guadalupe Salazar Briseño. Ella es estudiante de Criminología de nuestra institución, con muchísimo orgullo nos da decirlo. Y bueno, ¿cómo estás el día de hoy, Viridiana? Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación que me han hecho. Muchas gracias, Viridiana. A ti, es un gusto tenerte con nosotros nuevamente. El ejemplo de Viridiana es un ejemplo que como institución y como entidad educativa y entidad responsable queremos compartir con todos ustedes, dado que Viridiana tuvo una experiencia de vida que la marcó. No sé si podrías platicarnos un poco al respecto, Viridiana. Sí, con gusto. Bueno, pues yo me dirigía hacia la escuela. Mira, cuando sufrí un accidente en calles antes de llegar a la escuela y un camión urbano me atropelló y pues así tuve la pérdida de mi pie. Correcto, muy bien. Bueno, en la pérdida de este pie obviamente pues es un shock. Yo me imagino que es un shock para todos. Sí, tan solo cuando uno tiene gripa se encuentra en shock. Entonces la pérdida de un pie debe ser algo sumamente difícil. Ahora, en esta cápsula lo que queremos saber realmente es, primero que nada, ¿cuál fue tu primera reacción? ¿Cuál fue lo primero que pensaste cuando ocurrió? Bueno, sí me vi y un poco impresionada porque dije, ¿qué pasó? Al principio no lo creía, pero ya tiempo después que pude reaccionar dije, sufrí un accidente, estoy tirada y lo primero que hice es comunicarme con mi familia para poderle avisar. Que fue muy duro llevar a cabo todo esto. El cómo poder todavía explicarle a mi familia lo que había sucedido. Fue muy difícil, pero lo pude afrontar. Claro, sí, lo más importante en este caso es, bueno, pudiste pedir ayuda de un familiar, pudiste acercarte a alguien que te ayudó. Ahora viene la siguiente. ¿Qué o quiénes, en este caso, te han impulsado o te han apoyado a salir adelante en esta situación? Pues en principal fue mi familia. Sentí el apoyo de mi familia, estuvo conmigo siempre. Y pues también parte de la escuela, sentí el apoyo porque me ha apoyado en todo. Y mis amigos pues también estuvieron conmigo en esta dura situación que he vivido. Claro que sí, sí, me imagino. Muy bien, viendo hacia atrás, tengo entendido que además, además de ser estudiante de criminología, además de todo es enfermera, ella tiene una carrera técnica en enfermería, entonces la verdad es una persona de admirar, es una persona que nos causa mucho orgullo tenerla con nosotros. El día de hoy, al día de hoy, ¿cómo te sientes de estar aquí? ¿Cómo te sientes de haber logrado salir adelante a pesar de algo tan difícil? Pues me siento muy orgullosa de mí misma, del logro que he hecho. Y pues afortunada, no por el simple hecho de que haya sufrido un accidente, haya quedado así, significa de que debo quedarme en la ruina, sino de que debo de salir adelante y me siento muy orgullosa de mí misma, del apoyo que me ha brindado mi familia y pues del apoyo que me dio toda la comunidad UCEM, que estuvo conmigo en esos momentos difíciles. Claro, sí, muy bien. Algo que quisieras decirle a la gente que dice, yo no puedo, porque es algo muy común, sobre todo en los jóvenes del día a día, nosotros estamos involucrados con muchos estudiantes, con mucha gente joven y no falta el chavo, la chavita que se derrota a sí mismo y no quiere seguir adelante por alguna circunstancia. ¿Qué le dirías a este tipo de jóvenes que dicen, yo no puedo? ¿Qué les dices? Pues que no hay cosa que no se pueda, todo se puede en esta vida y el querer es poder, así es de que muchos ánimos y todo se puede. ¿Cuál es tu meta viridiana en 10 años? ¿Cómo te ves en 10 años? Pues siendo toda una profesionista, estar ejerciendo mi carrera como criminóloga, siendo una excelente y poder formar parte en, pues no sé, en una cadena de investigación, siendo toda una criminóloga. Muy bien, ok. ¿El papel que ha tenido UCEM en tu vida, cómo lo definirías? ¿Ha sido un papel importante? Claro que sí, ha tenido un papel muy importante porque me ha brindado el apoyo que he necesitado en mi educación y pues sí, para mí es muy importante UCEM porque ha ayudado en todo y apoya mi proyecto de vida. Muchísimas gracias viridiana. Híjole, son experiencias la verdad que, bueno, una vez que conoces a personas con este tipo de experiencias, con este tipo de ejemplos, dan muchísimas ganas de salir adelante y de decir, deja de quejarte, deja de quejarte y levántate y haz las cosas. Viridiana, muchísimas gracias, te deseamos muchísimo éxito por parte de todo el equipo UCEM, de toda la gente que estamos realizando este proyecto de TV. Y bueno, la verdad, a mí me gustaría finalizar con una frase que dice mucho un compañero, que dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y el ejemplo como tú, seguramente va a arrastrar a muchísimas otras personas a lograr lo que se proponen. Muchísimas gracias viridiana. Ahí estuvo la sección ruta al éxito, que la verdad es de mis favoritas. Siempre nos da como esa enseñanza de ser perseverantes y de que cualquier cosa nos puede suceder, pero hay que seguir siempre hacia adelante. Muchas gracias a Ale y gracias a las personas que nos comparten su historia y que están aquí en UCEM apoyamos tu proyecto de vida. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues vámonos a más. Les late el asunto. Antes de eso, les platico a todos ustedes que nos sigan en Facebook UCEM TV y en Twitter, arroba UCEM TV. ¿Ok? ¿Estamos? Vámonos pues. Ahora sí, resulta ser que hay unos jardines y que están muy bonitos y que están muy verticales y no sé qué. ¿Quieres saber de qué se trata esto? Vamos a la siguiente nota y regresamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Danu Murias y el día de hoy nos encontramos en el plantel expiatorio donde nos platicarán acerca de un gran proyecto que se está llevando a cabo. Y para esto, saludo al maestro, al profesor Néstor Guevara. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, platíquenos acerca del jardín vertical. Es una estructura, como hay escasez de espacios horizontales en las ciudades, la mayor parte de las casas ya no tienen jardín. Entonces, una de las formas de tener plantas es en las paredes. Profesor, platíquenos, ¿cuántos alumnos participaron en este proyecto? De operativo, 20 alumnos, que son la generación de químico-biológico que está saliendo ahorita. Y participaron también directamente los alumnos de segundo grado, de segundo semestre. Disculpe, ¿qué beneficio nos puede dar un jardín vertical? Uno, si tú sientes ahorita es más fresco. Sí. Seguro, ¿no? Purificas el ambiente dentro de la escuela. Tercero, aparte, es crear conciencia entre los chamacos. Los alumnos están, si tú los hubieras visto trabajando, el entusiasmo que presentaron, en algo que no habían hecho nunca. Nos ayuda mucho al medio ambiente, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. Pero lo peor de todo es de que si estamos destruyendo, lo mejor es enseñarles a la gente a construir. Es decir, ahorita. Platíquenos allá, para los que están en casita, ¿qué materiales ocupamos para realizar un jardín vertical? La estructura es de acero. El material que es soporte de las plantas es geotextil. Lo pueden encontrar en cualquier empresa que vende sistemas de riego. Y tierra, que es el sustrato, y estamos regando de forma orgánica. A la planta. Le disolvemos fertilizante orgánico y con eso están trabajando. ¿Qué tipo de plantas o de flor podemos sembrar en un jardín vertical, profesor? Todas. Lo que sí hay que tener en cuenta es de que, entre ellas, produzcan algo que beneficie a la otra, para evitar plagas, para evitar que se consuma todo el fertilizante de una forma desmedida. Entonces, si nosotros alternamos con varias plantas, una planta produce algo que beneficie a la otra, para evitar que las plagas de los otros se vayan intercambiando y que no tengan plaga. Por ejemplo, la hierba buena, los olores de la hierba buena ahuyentan las plagas que le hacen daño a la, por ejemplo, a la albahaca. Entonces, por eso nosotros intercalamos este tipo de plantas. Plantas medicinales. También tenemos plantas medicinales y entre ellas, entre ellas mismas se apoyan. Y para nosotros también tenemos albahaca, tenemos tomillo, tenemos, si tú te fijas en basúchil, porque no tenemos que perder las raíces, el chile que nos diferencia como nación. También tenemos chile. Entonces, podemos poner lo que se nos antoje, sobre todo que nos guste, porque esto tiene que ser de pasión. Bueno, profesor, le agradecemos infinitamente que nos dé estos tips para que en casita nos pongamos las pilas para ayudar al medio ambiente. ¿Algo más que desea agregar? No, de que aquí hay potencial humano para poder hacer proyectos de valor y eso es Usen. Así que ya lo saben, señores, bueno, en Usen apoyamos tu proyecto de vida. ¿Cuánto tiempo se llevaron en realizar este proyecto? Bueno, en sí lleva como tres meses desde que se empezó a hacer la estructura de metal. Y ya después sobre todas las zapateras fueron tejidas a mano por nosotros. Y por algunas colaboraciones como padres de familia también contribuyeron. Y pues en sí es lo que lleva el proyecto ya terminado, lleva una semana. Oigan, a ver, ¿cuánto tiempo se llevan en darle mantenimiento a este jardín vertical? Es como alrededor de una hora y media porque se le tiene que aplicar esta mochila que está preparada con fertilizante orgánico. Entonces, son seis mochilas diarias en lo que agarra bien lo que es la planta. Oye, ¿y cómo se sienten de, bueno, pues ya de haber concluido, ya que ya lo tienen aquí este proyecto y ya le están dando nada más su mantenimiento? Bueno, pues estamos muy orgullosos de hacer la diferencia, la verdad, porque no, no sé, esto no se ve mucho en la ciudad. Entonces, sí estamos orgullosos de que fue un trabajo de todos en equipo y que esto también nos unió y es nuestra herencia para la escuela para que sigan con esto. Oigan, pues de mi parte, pues muchísimas felicidades, de verdad está bastante bonito su jardín vertical. Y bueno, nos ayuda al medio ambiente, de verdad, muchísimas gracias. ¿Algo que quieran agregar? Pues nada, que esperamos crear una conciencia en la sociedad para que existan más de estos proyectos. Pues así que ya lo saben en casita, hay que apoyar este tipo de proyectos porque en USEM apoyamos tu proyecto de vida. La verdad es que muchas felicidades a los chavos de la prepa de USEM. Enhorabuena, estos proyectos son los que necesitamos. Muchas, muchas felicidades a todas las personas que están detrás de este proyecto. Muchas gracias. Y bueno, antes de despedir el programa, quiero agradecer a las chavas de Urgency. Si ustedes quieren lucir bellos para cualquier evento o simplemente por el día a día, bueno, pues vayan y saquen cita. El teléfono es el 718-6659. 718-6659. Ellas están en Circunvalación Poniente, Circunvalación Poniente, 919 en la colonia Jardines del Moral. Ahí las esperan y muchas gracias por estar aquí apoyándonos. Muchas, muchas gracias. Pues nos vamos. Ya saben, seguimos en las redes sociales USEM TV. También estoy en mi Twitter, arroba rinconcito exa. Ahí estoy al tanto de todo lo que me escriban. Muchas gracias. Y gracias a todas las personas que hicieron posible el programa del día de hoy. Mi nombre es Mariana Rodríguez. Regreso la próxima semana. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 ¡Suscríbete!